A ver, no me gusta esa actitud taciturna que me estáis llevando algunos, no me gusta, os veo taciturnos, os veo lúgubres, os veo despojados de vuestra ilusión, os veo mal, he visto a gente mal, por la calle he visto a gente mal y yo tengo que venir aquí a solucionarlo, no pasa nada porque Luis Hamilton ya haya ganado el mundial, no pasa nada, ya lo sabíamos al empezar la temporada, no pongáis cara de sorpresa a estas alturas, tú ya sabías que esto iba a pasar y no pasa nada que haya sido tres carreras antes de acabar el mundial porque aún quedan cositas, quedan batallitas, quedan historias, las realmente importantes, ¿qué más da quién gana el campeonato del mundo si aún no se sabe, por ejemplo, quién va a ser tercero, no? Así que hoy en este vídeo me he hecho una lista de cosas por las que aún merece la pena seguir viendo lo que queda de temporada, a ver, la razón principal es para que sigas viendo mis vídeos, porque quiero decir, si no ves las carreras que quedan, mis vídeos pierden bastante contexto, entonces, más allá de no perderte el lore de este canal, creo que es clave que te quedes viendo la temporada, las tres carreras que quedan, el doble Bahrein y Abu Dhabi, que dicho así, igual no son los circuitos que más te apetece ver de la historia, aunque tengo muchísima curiosidad por el Outer Track de Bahrein, me encantó el Outer Wilds, supongo que esto también, y he preparado una listita con cosas, con motivos para los que sois más de, bueno, es que yo si no hay emoción por nada, me cuesta más, no os preocupéis porque he buscado algunas preguntas, algunas cosas que quedan por decidirse en lo que falta de temporada y que a mí por lo menos me van a interesar, ¿vale? Yo por lo menos voy a estar pendiente de estas batallas, luego en comentarios me dejáis las vuestras, ¿no? Pues Fons, yo estoy pendiente de esto tal, y entre todos, pues buscamos darnos argumentos, ¿no? Llevamos unos años de poca emoción en el duelo por el mundial, es así, nos ha tocado esta época de la Fórmula 1, pero siempre hay cositas de las que se puede sacar algo, así que acompáñenme en este precioso documento audiovisual y busquemos razones para no pasarnos todos a ver hockey y hielo, por ejemplo. A ver, cositas por decidir, algunas son preguntas simplemente y otras son resultados, ¿no? De clasificación. Para mí en la clasificación lo que más emocionante está ahora mismo es en cada campeonato una cosa, en el de constructores una cosa, en el de pilotos otra. Empezamos por el de constructores que creo que es el que más calentito está con el duelo por el tercer puesto, el primero está clarísimo, o sea, tiene su campeón ya, el segundo también, creo que es matemáticamente imposible que le levanten la posición al equipo Red Bull. Así que nos queda la emoción por el tercer puesto y en este caso está muy, 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 muy bonito porque Racing Point tercer actualmente tiene 154 puntos, cuarta McLaren con 149, o sea, 5 puntitos, que en un campeonato de constructores no es prácticamente nada. Renault, quinta con 136, que ya se han quedado un pelín descolgados porque la igualdad era mayor aún antes de la última carrera. Y luego Ferrari, Ferrari, después del año que se está marcando Ferrari, está sexta con 130 puntos, pero son sólo 24 a Racing Point. Y si vemos el Sebastian Vettel de aquí a final de temporada que vimos en Turquía, no es una locura pensar que Ferrari puede remontarle 24 puntos al tercero. No, no lo tiene fácil, desde luego, es el año que más difícil tendría Ferrari acabar aquí, pero imaginaos si después de la temporada que se ha pegado Ferrari, si después del rendimiento que hemos visto en carreras como su gran premio número 1000 o como Bélgica, que yo no he visto un Ferrari peor en mi vida, imaginaos que al final quedan terceros igualmente, vale que la diferencia de puntos con Red Bull va a ser espectacular, pero imaginaos que al final quedan terceros, sería increíble, o sea, tengo muchas ganas de ver este duelo. No los veo, los mejor colocados para ser terceros, pero no lo descarto en absoluto. A quienes sí descarto es a Alfa Tauri, tiene 89 puntos y creo que el barco ya de poder asaltar a Ferrari se les ha pasado. Veo prácticamente imposible que Alfa Tauri pueda sumar tantísimos puntos en tres carreras. Pero oye, el duelo por el tercer puesto entre Racing Point, McLaren, Renault y Ferrari está precioso, son 24 puntos entre los cuatro equipos y cualquiera en una carrera relativamente loca, porque este año además es más fácil conseguir podios fuera del entorno Red Bull y Mercedes gracias al bajón de rendimiento de Ferrari y al aumento de rendimiento probablemente de estos equipos, en cualquier momento pueden remontar esta distancia, en cualquier momento. Así que yo no descartaría a ninguno de los cuatro. Pero si me preguntáis a mí, creo que los mejor colocados son Racing Point, porque Checo Pérez está en un estado de forma espectacular y Lance Stroll, si le acompaña un poco la suerte que le está faltando últimamente, también te va a sumar puntos. Pero es que luego, por ejemplo, la pareja de McLaren es ultra competitiva y están los dos con 75 y 74 puntos y suman muchísimo. Así que no lo sé, no sabría por quién apostar. Cuando me habéis preguntado por esto en directos, muchas veces cuando estamos en Twitch y tal, me decís ¿Quién crees que será el tercero? Yo creo que cada vez que me lo preguntáis, doy una respuesta diferente, ¿vale? Así que es vuestro trabajo sacar el clip correcto para cuando se decida esto a final de Abu Dhabi, porque estoy seguro que hasta Abu Dhabi no vamos a saber el resultado, y ya ponéis vosotros el clip adecuado, ¿vale? Y así parece que yo sé muchísimo, pero es, para mí, una de las grandes incógnitas de aquí a final de temporada quién será el tercero, quién se llevará la medalla de bronce del campeonato de constructores. Creo que no hay medalla de bronce como tal, o sea, creo que imagino que será más dinero para este tercer equipo que para el cuarto y ya está. Pero creo que medallas no hay, o sea, no lo sé. Y yendo ya al Mundial de Pilotos, que ese nos interesa más, al final es mucho más bonito de seguir y de ver, tenemos emoción por dos puestos clave, dos puestos altos, el primero no, ¿vale? El primero no, pero el segundo, ojito, porque Max Verstappen puede ser subcampeón del mundo, ¿eh? El otro día, en Turquía, Verstappen lo hizo fatal, lo hizo fatal, pero Bottas se esforzó en hacerlo peor, así que tenemos ahora mismo a Bottas con 197 puntos y a Verstappen con 170, 27 puntos, que son puntos, son bastantes puntos, es complicado, pero como Bottas siga intentando hacer las curvas por fuera y de lado, como en Turquía, cualquier cosa puede pasar, ¿vale? Así que yo no descarto, no descarto que Verstappen pueda quedar por delante de Bottas. A nada que Bottas tenga algún fallo más en otra carrera que le saque del podio, esa posición es de Verstappen y sería increíble que a Bottas, con el dominio que ha tenido Mercedes este año, se le escapara el subcampeonato. Sería terrible, 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 pero no sé por qué me da que puede pasar, hay que estar pendiente de esta batalla, de la Verstappen-Bottas, llevamos pendientes toda la temporada porque siempre se han jugado mucho los segundos puestos de las carreras, pero ahora con más razón, ojito con Max Verstappen que puede terminar segundo. Pero en el que más pelea hay, en el puesto que más pelea hay, que aún es interesante, es en el cuarto, ya sabéis el que este año es el mejor del resto, el año pasado era el séptimo, al final fue sexto Carlos Sainz, pero el año pasado era el séptimo, este año es el cuarto, porque más allá de los dos Mercedes y Verstappen, el resto están en otra liga, ahora hablaremos de Alexander Albon que tengo un puntito preparado para él, pero el caso, el podio está decidido, ¿vale? Los tres primeros están decididos, eso no va a cambiar, pero el cuarto puesto no, Checo Pérez tiene 100 puntos en este momento, 100 puntazos, ha puntuado en todas las carreras que ha participado, lo han hecho solo Hamilton y él, para que pongáis un poco en contexto el valor de este dato. Leclerc tiene 97 puntos con el Ferrari, me parece de locos, pero bueno, lo hemos hablado varias veces, y Ricciardo tiene 96, es decir, hay 4 puntos entre 3 pilotos por el cuarto puesto, están igualadísimos, y esto no se va a decidir hasta que acabe Abu Dhabi prácticamente seguro. Va a estar muy, muy, muy bonito, porque además, al no ser pilotos que ganen carreras, va a estar complicado que le metan una distancia muy grande al siguiente, así que precioso este duelo, pero, pero yo no mataría del todo, no descartaría del todo todavía a los dos pilotos de McLaren, Sainz y Norris, que tiene Sainz 75 puntos, son 25 a Checo Pérez, y Norris, que tiene 74, 26, ¿vale? Están muy igualados, y esto podría ser otro apéndice, ¿no? Ver qué piloto de McLaren queda por delante de su compañero. El año pasado ya fue un duelo afectado por la fiabilidad, y creo que este año también, porque si el año pasado le afectó en exceso a Landon Norris, este año es Carlos Sainz el que se ha llevado la peor cara de la moneda, pero va a estar muy bonito este duelo, ya solo entre los dos McLaren, pero igual consiguen llegar a Checo Pérez con 100 puntos, aunque me extrañaría muchísimo que Checo Pérez no siguiera sumando en todas las carreras, viendo la trayectoria que lleva, que ha sumado en todas. Es el gran favorito para esta posición, porque Racing Poy además es un coche muy competitivo, ya lo sabemos todos, pero está bonito, está muy bonito el duelo, y lo que es muy curioso es que Alex Albon está noveno con 70 puntos, y aquí es donde meto otro de los puntos calientes de lo que queda de temporada, es el duelo de Alex Albon, que ojo, que está a 30 puntos de Pérez, y técnicamente no sería una locura que llegara a ser el cuarto clasificado, que es la posición que le corresponde, pero ahora mismo está noveno con 70 puntos, y Pierre Gasly con el Alfa Dauri, y ya sabéis por dónde voy, está décimo con 63, es decir, hay 7 puntos de diferencia entre Gasly toda la temporada con un Alfa Dauri, y Alex Albon toda la temporada con un Red Bull. A ver, Albon no debería tener tan difícil llegar a ser cuarto, insisto, tiene un Red Bull con el que su compañero va a jugarse el subcampeonato del mundo y ha ganado carreras. Él tiene el mismo coche, ya sabemos las historias, puede que no sea lo mismo exactamente, porque le configuran el coche a Vestame, todo lo que tú quieras, tiene un Red Bull. Gasly tiene un Alfa Dauri, es verdad que ha ganado una carrera y que ahí consigue muchos puntos, pero el duelo está ahí, sería increíble, increíble que no solamente Albon quedara noveno detrás de los dos McLaren, un Racing Point, un Renault y un Ferrari, que no es su posición, debería quedar cuarto, sino que además Pierre Gasly pueda quedar por delante, Pierre Gasly puede quedar por delante, es muy curioso de ver, yo no tengo nada personal contra Albon, ya sabéis que me gusta, de hecho, o sea, más o menos, me gusta ver las maniobras que hace, me parece un piloto atrevido, aunque es extremadamente irregular, y no es nada personal contra Alex Albon, pero es que es muy curioso, sería muy curioso de ver que Gasly le superara en el mundial con un Alfa Dauri. Es un pequeño duelo que está ahí, un poco en la zona baja de la clasificación, pero al que le prestaría un poquito de atención, aunque insisto, lo lógico es que no suceda y de hecho lo normal es que Alex Albon termine remontando alguna posición, no que de noveno, que de octavo, séptimo, no lo sabemos, no lo sé, a día de hoy, a 30 puntos de Checo Pérez, que es el cuarto piloto, y con un futuro muy, muy complicado, el de Alexander Albon, pero tendrá que ponerse las pilas si quiere tener alguna opción de seguir en Red Bull el año que viene, aunque yo creo que ya a estas alturas tiene pocas, no lo sé, hombre, si queda cuarto al final puede justificarlo, pero es que lo veo muy complicado. Y después, para cerrar, insisto, aquí cada uno tenemos nuestras batallas, podríamos estar hablando casi de cada posición, ¿no? A ver si Vettel termina entrando al top 10, lo que pasa es que lo tiene lejísimos, Vettel está, por ejemplo, a 30 puntos de Gasly, es imposible, creo que que llegue al top 10 y va a ser, pues uno de los primeros años de la historia de Sebastián Vettel la que no queda en el top 10 de un mundial, no sé desde cuándo no lo haría. Luego Lance Stroll, que está a cuatro puntitos de Pierre Gasly en esta lucha por el top 10, que también podría estar interesante, está con 59 puntos, hay varios detallitos, pero yo me quiero quedar con Williams. Para cerrar, quiero hablar de Williams porque puede ser la primera temporada en la que Williams no consiga ningún punto, que vuelvan a ser últimos por tercer año consecutivo y además, y además me parece muy curioso que George Russell, en este caso que ya sabéis que es un piloto que me encanta, pueda ser el último clasificado, pueda ser el clasificado número 21 en una temporada de 20 pilotos, que suena mucho a meme, pero claro, con Hulkenberg que está decimoquinto con 10 puntos, pues estas cosas pueden pasar. Russell va último en el mundial porque las carreras en las que han acabado los dos pilotos, Latifi lo ha hecho mejor, aunque en clasificación, ¿no? Le puede hacer un completo Russell a Nicolás Latifi y seguir sin perder una clasificación contra ningún compañero en la Fórmula 1, que tiene que ser un dato que pocos pilotos hayan alargado tanto en la historia, pero la realidad es que ahora mismo está último en el mundial. Williams tiene cero puntos, evidentemente si alguno de los dos consigue algún punto va a ser el que quede por delante de su compañero y me parece un foco donde poner nuestra atención, porque creo que Williams este año ha dado un salto cualitativo respecto al año anterior y no sería justo que precisamente esta temporada fuera cuando no sacan ningún punto. Ya sacó el punto Williams el año pasado con Kubica en la fantasía de Hockenheim, pero es que sería muy injusto que este año Russell no se llevara algún puntito, o sea, Williams se merece algún punto. No creo que lleguen a los tres del equipo Haas, no creo que lleguen ahí porque ya es relativamente complicado que en tres carreras saquen tres puntos y ni de broma a los ocho que tiene Alfa Romeo, pero me gustaría ver que aunque Williams apunta a que va a ser la última otro año más, tenga algún punto. Me parecería injusto que no tuviera ningún punto, pero bueno, puede pasar, va a estar ahí la emoción, ver si nos queda otra carrera loca en la que ellos puedan sumar algo y insisto, es un año en el que se lo merecen. Williams ha mejorado bastante respecto al año anterior y no sería justo que este año fuera su primer cero de la historia. He dicho lo del primer cero de la historia y no lo he comprobado, ¿vale? Si me equivoco habré puesto una anotación porque lo voy a comprobar ahora después. Y hasta aquí más o menos las batallitas que yo he querido tener en cuenta, ¿no? El duelo por el tercer puesto de constructores, el segundo puesto por el mundial, el cuarto puesto de pilotos, la posición de Albon y Gas en la curiosidad y tal, y más cosas, ¿vale? Al final, insisto, podéis fijaros en vuestro piloto favorito a ver si remonta a este o al otro, a ver a cuántos puntos está el rival. Podéis fijaros en lo que queráis y quiero que me dejéis en comentarios para que entre todos no perdamos la ilusión de ver lo que queda de temporada, que a mí no me hace falta que me animéis, pero a lo mejor a otras personas sí. Dejáis en comentarios vuestras batallas particulares, las dudas que tenéis, los duelos que tenéis. También hay Formula 2, este fin de semana se decide en una de las dobles carreras el mundial de la F2, luego nos quedará la siguiente en Bahrain también. Hay muchas cositas por las que merece la pena seguir viendo lo que queda de temporada y eso yo os animo a que no desconectéis porque es que aunque estuviera todo decidido, absolutamente todo decidido, cada carrera suele ser un mini campeonato en general y suele ser muy bonita de ver. O sea, ya hay muchas carreras en las que ni me acuerdo en qué posiciones van los pilotos que están participando en determinada batalla y lo disfruto igualmente. Así que, no sé, si disfrutáis carrera a carrera, creo que al final os lo pasáis mejor viendo esto que pendientes de los resultados de la clasificación. Pero insisto, aunque el campeonato esté decidido, que lo estaba ya al empezar, sabíamos todos que Hamilton iba a ganar, siga habiendo razones por las que merece la pena levantarse a ver esto de los coches de colores dando vueltas a velocidades vertiginosas. Como vertiginoso es el crecimiento que estamos teniendo en el canal últimamente, muchas gracias a todos, están creciendo las visitas. Los suscriptores no, los suscriptores somos los mismos, pero por lo que sea me estáis viendo más, así que muchas gracias a todos. Eso, si os gustan estos vídeos los podéis compartir y esto sigue creciendo y es una maravilla. Tengo Twitch donde también crecemos vertiginosamente y gracias a todos, no puedo decir otra cosa, gracias porque sí, nos hemos metido una media de espectadores que yo no me esperaba nunca tener, pero bueno, muchas gracias a todos. Me alegra mucho saber que no estoy solo hablando en internet por las tardes porque sería tristísimo. Totalmente solo hablando por las tardes en internet, sin que nadie me viera, sería terrible. Así que gracias por estar ahí y eso, os leo en comentarios vuestras predicciones, eso, Twitch, Twitter, ¿qué más? He dicho todo, Instagram, seguidme en Instagram, ¿vale? Que hay una cosa en Instagram que se llaman Stories, que creo que se la he copiado a los flits de Twitter, ¿vale? Y a veces pongo cositas por ahí y ya está, y la cancioncita, porque es que si no, no sé cerrar. No. 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 Gracias por ver el video.